Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy un juicio del otro nuevo vídeo y en esta ocasión continuamos con la campaña de Resident Evil 2 Recordad que ya tenéis la primera parte de la campaña en el canal, donde pusimos estos dos medallones y además conseguimos bastantes cositas Ahora vamos a continuar con la campaña y vamos a ver que nos depara ahora la búsqueda del tercer medallón Vamos a subir por aquí arriba a ver lo que hay Me gustaría saber como cambiar de hombro Es que se puede, que no lo veo claro Bueno, vamos a subir aquí arriba A ver Vale, aquí tenemos una planta, la vamos a pillar y la vamos a colocar aquí Nada más Vale, otra caja fuerte por aquí y ya no tenemos ni idea de lo que es Y una nota, vamos a ver la nota esta, lo que nos dice Folleto de la ciudad, esto es un folleto, tampoco nos vamos a rayar ahora le llamo el folleto Esta llave la conseguimos, vamos a abrir Organizar objetos No quiero organizar objetos ahora No quiero organizar objetos ahora No quiero organizar objetos ahora Vale, esto lo dejamos Y... ¡Ay! Mira donde estaba, mira donde estaba Aquí lo tenemos chavales Aquí tenemos por fin la llave de la almería Y aquí nos falta un libro Recordad que esta es la imagen de... Que encontremos en un... Bueno Lo primero vamos a cambiarlo por... Descartar objetos Vamos a combinar esto con esto Ya tanto no Vamos a dejarlo aquí Vamos a cogerlo, vamos a ponerle el brazo Y faltaría el libro Recordad que la imagen la vimos en el primer... Bueno, no podemos colocarlo todavía En el primer capítulo Vale, por aquí ya estaría Vámonos de aquí Y haría falta irnos a por... Vale, vamos a coger esto Por si nos hiciese falta Que seguramente lo tengamos que tirar Eh... Vale, hace falta una manivela Así que nos vamos de aquí Haría falta ir a... A por el tema de la munición O sea, de la escopeta Ir a por la escopeta Vamos a ver aquí que hay Pero me parece a mí que... Vamos a ir por la escopeta, sí Vamos a seguir explorando Helicóptero reventado, vale Eso es lo que hemos escuchado antes ¡León! ¡Clair! ¡Espera! ¡Enseguida voy! ¡Vale! Vale, tío Ahora, reventó ¡Clair! Me alegro de verte ¿Cómo estás? Ese helicóptero salió de la nada Sí Aún de una pieza Supongo que no tendrás una llave En uno de esos bolsillos Por desgracia, no Pero, ¿cómo lo llevas? Ya sabes Al pie del cañón Uy, que está enamoradico ¿Sabes de tu hermano? No, aún no Claire, tranquila Seguro que lo encontramos Bueno Ya sabes lo que hay Sí Hora de cenar La hostia Debería irte ya No te preocupes por ti Cuídate también Y ahora es cuando me arrepiento Ahora es cuando me arrepiento Los zombies me rodean Uh, la cizalla Pues Vamos a descartar esto Ya pillamos Marvin Está ocupada Coño, dale un chiquillo Mira esto Ahí está O sea Ahí estamos Vamos a ver Donde Hostia Ah, mira donde hay esto Vale, aquí es donde estaba ese reventado Ahí, destripado Sí Vale, esto daba aquí Por lo tanto La armería está aquí al lado Muere 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 No se muere, eh No quiere Vale, la armería debería estar cerca Si no Me equivoco Vale, aquí teníamos esto Todavía está este hombre dando por culo por aquí Ah, vale Mira donde vamos a salir Hostia, ahora no podemos salir Ahora hace falta el fusible Allá movimientos me lleva No se mueren, tío Es que son súper duros Ya sí Ya sí creo que ha caído Son más duros que Vale, aquí todo esto lo habíamos explotado antes No debería haber nada nuevo Lo veo más oscuro aún en el juego, tío Ahora Bueno Ya sí, hasta que no se cierre no se da No se da Una mierda, tío Joder Está chino, ¿no? ¡Mórete, chino! Pero cuántos tiros le emitió ya ese hombre, tío ¡Fíralo! Seguía vivo, ¿sabes? Vale, este sí está muerto Esto Aquí hemos dicho que era el baño Todas las cabechinas que hemos liado antes Pizalla y romper Vamos a despegar la zona esta por lo menos un poquito Mira que es la que está liando Me van a entrar por ahí Uh, granada cedadora Pero no puedo quitarla Así que La vamos a dar por ahí Polva Y tampoco puedo llevarla Necesitaría las teclas para pillar la mochila Componente electrónico Ah, y está el fusible Pero es que hay que tirar Mira, voy a utilizar Voy a cavar el cuchillo ¡Qué mierda! Pación Así Reventamos ya A este zombi del tirón Vale, ahora sí Y vamos al fusible Mórete 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 Yo que sé Yo que sé qué decirte Ay, la val... Joder, lo voy a encontrar a tú aquí ¿O qué pasa? Polvo de calidad amarilla Pues, pues, pues No sé lo que haces ya, chavales Uh, estoy por tirar ¿Qué tiro? Ah, me tomo esto Aunque esté bien Pero es que necesito Llevarlo Sí, bueno Y cuando cojo ahora la escopeta, ¿qué? La escopeta me ocupa otro hueco más Madre mía Me voy a quedar sin hueco Y sin nada Por esta zona Hemos dicho que no había nada Aquí tenemos la granada Vale Lo sabía Si es que lo sabía, tío Si es que lo sabía Es que lo sabía Que iba a estar vivo Y el cerdo de este Mórete ya ¿Pero qué? Madre mía De lo asustido No entiendo No me quiero imaginar En modo de dificultad Lo que puede ser esto, ¿sabes? La puta locura Que puede ser esto Vale, fusible Aquí está Utilizamos el fusible Y ahora lo que vamos a hacer Es coger la gran cegadura Esta que teníamos por aquí ¿Dónde estaba? Más que nada por guardarla, ¿sabes? O sea, por tenerla ahí Guardadita Balas, doce Bueno, veinticuatro y doce Por fuera Vamos a guardar esto Mira, ahí tenemos otro spray Mira, vamos a hacer unas cosas Vamos a hacer el spray Vamos a dejar No, las cizallas no Vamos a dejar La, 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 la Las granadas Cegadoras Vamos a coger este spray Y lo vamos a guardar también Vamos a ir guardando cosas Porque si no Como ahora mismo no me están tocando mucho Vamos a ir almacenando cosas Dejamos esto aquí Bueno, vamos a cambiarlo por esto Y los utensilios Los pegamos aquí Aquí meteríamos la escopeta Y solo me quedaría un hueco Un huequecito me quedaría Vale Habría que ir a por la escopeta Que estaba Vale Era por aquí Si más no recuerdo Bueno, si quiere abrirse la puerta Era por aquí Si más no recuerdo Vale Aquí Y Aquí tenemos a estos muertos Ahora sí Ahora sí Deberíamos de poder escogerla Vamos a usarla Listo Abrimos Escopetita Y cartucho Ahora sí, chavales Madre mía Madre mía, tú No, no es cuatro, no La quiero en el dos ¿Cómo se selecciona? ¿Eso rápido? Que no A ver En el uno Y en el dos Ahora sí estamos Uno y dos Perfecto Bueno, chavales Por lo menos ya hemos pillado Una escopetilla Que digo yo Que con esto se caerán de un tiro Porque si no vamos finos Ok Uy Aquí todavía está allí liado ¿Sabes? Vale Habría que ver ahora Por dónde tenemos que tirar Y creo que es Por, 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 por Por donde tengamos Que romper con la cizalla Vamos Segurísimamente Vamos a tirar por aquí Madre mía Lo veo ahora más oscuro No sé por qué será Vale, munición Madre Van a venir muy bien eso Lo veo más oscuro, tío Ahora el juego Espero que la grabación No se vea Demasiado oscuro Nada Vamos a volver a la principal Aquí estamos Uy, este se ha muerto Aún vive Ah Me ha asustado Digo que le han diñado ya a este hombre Vale, vamos arriba Aunque, aunque, aunque Tendríamos que ir al baño Porque en el baño Si mal no recuerdo Había una Una válvula de estas de escape Una válvula, no ¿Cómo se llama? Una Vale Espera un poquito por aquí Vale, voy a subir por aquí directamente Es que ahí supuestamente necesito un ¿Cómo se llama esto? Gato hidráulico No me acuerdo cómo se llama Pero necesito una herramienta para eso Vale Aquí tenemos lo del C4 Vale Aquí tenemos lo del C4 Haría falta buscar el tema de la cizalla Para poder romper la puerta que nos quedaba Me parece que nos queda una puerta por ahí Nada ¿Qué me ha puesto ahí? ¿Está por aquí? A ver, estoy más perdido Que Esto me daba Vale Al final hemos dado la vuelta Y hemos entrado por aquí Por aquí creo que era, ¿no? La parte de abajo ¿Dónde estaba lo del baño? Eh... A ver si voy a utilizar esto para nada Está Ese sabéis que está vivo Así que antes de nada Vamos a darle Matariles Uh, pues parece que no Espera Yo me esperaba Me esperaba que hubiese hecho Argo raro Pero no ¿Has notado? Se ha muerto del tiro O sea que estaba muerto Pero más vale para venir que a curar Más cartuchos de escopeta Este sí que va a estar vivo Ya Vale Parece que no puedo atacar ahora Sí Sí que puedo Dios santo Vaya hostia me ha dado eso Muere perro Muere perro Como me des Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Uh, que no me ha matado Me mata Lo he reventado Hostia me ha acojonado Digo me reventa Hostia me ha dejado Tieso papeles Putos leakers O sea Menos mal que tenía medicina Cuatro balas se ha llevado ¿No? O cinco La hostia Los bicharros estos Peligroso Esto donde da Mira Para combinar con Otra planta si vemos Batería No sé para qué servirá Porque la linterna supuestamente no se acaba Círculo interna Nota de reubicación interna Lo suministro Combinación de tres cifras De la caja Ignífuga De esta Oficina este Izquierda nueve Derecha quince Izquierda siete Vale Te voy a ponerle aire Porque ahora no me he quedado Como Bueno este Supongo que será esa ¿No? ¿Dais? Menos mal que hay cartuchos Tío Que si no Ya Otra granada Me da que aquí Vamos a tener que tirar cosas Como haya muchas No Espera, espera, espera Que esto creo que lo podemos combinar Sí Perfecto Tío Combinamos Ahí estamos Un spray Que me va a venir Me da mi de puta madre Sí, oye Es un bicho raro Vale, supongo que esto será la Uf, una pistolita ahí Nada ¿Será para meter un USB? Digo yo Vale, hay que meter un Un pinchico USB Me da mi Me da mi Me da mi Lo mismo no, eh Pero me da mi que sí Eh Vale, por aquí, ¿no? Madre mía El líquido Como había cogido al bicho, ¿sabes? Aquí nada Esta puerta es roja No la tenemos Todavía Y esto está bloqueado ¿Esto dónde da? ¡Anda! Todavía está vivo este, tío Mira, no No te entiendo, tío Esto da donde está el medallón Amigo Vale, pues Ya me ha abierto mazón ¡Uf! No Sí Hostia, qué guapo, tío Pero Entra o no entra, tío Ahora yo no puedo salir por ahí En el momento de salir me van a comer Espérate, no, sí Venga, va Vamos para allá Vamos para allá Hacer tiro Hacer tiro Hacer tiro Que nos ataque ya tampoco Porque si no es que no salimos por ahí Tío, luego podéis psiquear los palazos, tío Me cago Me gustaría saber cuánto Joder ¿Cuántos tiros hay que darle a esto, tal? Porque me cago en la puta 17 balas Con la tontería Es que no se muere No sé quién morir Oye Ese está ahí reventado Vale, en un principio esto ya estaría Voy a guardar la medicina Porque me da miedo que me va a hacer falta con los líquidos Y vamos a buscar ahora dónde estaría el tercer medallón A ver si este hombre se ha muerto ya Sigue vivo, ¿no? Sigue vivo ahí Vale, vamos a cambiar Para sacar cosas de aquí Vale Vamos a meter una granada cegadora Que nos salva de un mordisco Una batería de 9 voltios Normal y corriente Nos dice Y... Voy a usar el spray Como tengo varios Voy a usarlo Y me saco uno para llevar siempre Uno de refuerzo Nunca se sabe cuando lo va a necesitar Vale Vamos por aquí A ver por dónde es Supuestamente tenemos que ir a esta zona A la oficina este Y a la oficina este Se entra por Por, por, por Por, por Por el cuarto Al cuarto oscuro también Supuestamente tenemos que llegar ¿O cómo ha hecho? Vale Por este lado no tenemos nada Vale Hay que tirar todo Para la zona izquierda Vale Vamos a ver Que nos han encontrado por aquí Tenemos a ese hombre Aquí que no había nada Madre mía, madre mía Mierda Esta no me vale, ¿no? No Así que nos vamos de aquí Esa no nos vale Voy a coger la escopeta Me da que va a salir un liquor por aquí Dios Vale Una más, por favor Que no son suficientes Una más Me cago en la puta Vale, la cizalla aquí Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Boto ¿Y qué es esto? Positivo electrónico ¿Será eso con lo que tengo alimentado? Ahí estamos ¡Ay, amigo! Tenemos que ir a A lo del C4 Vale, pues Ya sabemos dónde tenemos que ir La cosa es dónde estaba ahora No me acuerdo Vale, vamos a buscar eso Madre mía Ahora que me están leando Estos zombies tomados Vale Eso lo hemos bloqueado Aquí estamos la roja Así que nada Eh Otra cegadora Pero no la puedo llevar Vale Vale, por aquí era, ¿no? Habría que subir para arriba Ese hombre lleva ahí Todo el día, ¿eh? Desde el otro capítulo Todavía sigue ahí Está agobiado Vale, vámonos Era por aquí arriba, ¿no? Sin más no recuerdo Sí, sí, era por aquí Por aquí, ahora a la izquierda Y ahora a poner el C4 Que había tablones, ¿no? O algo que no habíamos dejado Mira cómo ha cogido la escopeta ¡Hostia! ¡Qué guapo! Vamos a llevar la pistola mejor Darme un C4 Tres segundos Tres segundos Tres segundos Tres segundos Tres segundos Tres segundos Apenas metió el rollo Apenas Mira, el medallón Pero ¿por qué no me deja? Oh, oh Espérate Espérate Que hay que mirar el pull Era Tía, flecha, culebra Tía 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 Flecha Flecha Culebrilla Vale, ahí estamos Vale, ya tenemos el tercer medallón Chavales Ahora hay que ir A ponerlo Activa la estatua de la 10 Vale ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Ahora no, Montolo! Y el otro tonto ando por culo también ¡No! ¿Cómo se esquiva aquí? ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡Me pregunta! ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? ¡Muerto! ¡Muerto! Me cago en su santísima madre ¿Cómo me ha dejado el cabrón? He quedado siete balas Y dos de estas ¡Madre mía! Y se pone su polla A levantar esto, tío ¡Vaya tela! ¡Vaya va! Ahora sí Vamos a llevar el tercer medallón Era por allí, ¿no? Todo el resto ¡Madre mía! ¡Qué sufrimiento, gente! Es que estaba claro Que algo no tenía que pasar ¡Algo tenía que pasar! Y ahora se transformarán Notas de abajo Yo no me quiero imaginar Esto en hardcore como sea Pero Me da a mí que me lo voy a tener que pasar también Porque es que me está molando, tío Está guapo Vale Vamos a meter el tercero Y debería abrirse Debería Vale Busco una salida Pues aquí la tenemos Muy oscuro está eso Un subterráneo Eso es Nuestra salida ¡Teniente Branagh! ¡Marvin! Hora de irnos Me da grandilla Marvin Tiene que ir ya a un hospital No, no Yo Sálvate Vamos, podemos Mire, podemos salir de aquí juntos Solo deje Quita la habitura Ya es muy tarde Lo intenté, Leon Pero no he podido No podemos dejar que se extienda Confío en ti Se vuela la cabeza Entiendo No te fallaré Marvin Y hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis, chavales Dejar un buen like Suscribiros a todos aquellos que no estéis Y continuaremos mañana con la campaña Así que un saludo Y hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!